Estamos muy preocupados por los dos proyectos de ley que hoy en la Asamblea Legislativa se tienen que tratar, que tienen que ver con inversión en la Ciudad del Alto. Son casi 150 millones de bolivianos que se tienen que invertir, o de dólares que se tienen que invertir para lo que es el parque lineal en la Ciudad del Alto. Tenemos la carretera de Ollugarriles, que es sin carta a Pacheta, en la Ciudad del Alto, que el día de hoy también se tiene que tratar. Tenemos la ampliación del teleférico y nos lamenta mucho escuchar diputados del Alto que digan no vamos a tratar ningún crédito hasta que se trate la 073 y la 025. Lo ha dicho bien el presidente de la familia gremial. Eligiendo los magistrados no se va a solucionar el tema de la justicia. Es un tema mucho más profundo, más estructural, que se tiene que tratar con mayor atención. Así que esperar que el incapaciente tome conciencia y que se trate. Si en todo caso esto no vaya a pasar el día de hoy, nosotros los salteños vamos a tener que tomar acciones para que puedan de una vez tratarse esto. Estos créditos tienen plazos. Si nosotros no logramos aprobar el plazo indicado, como dice la cooperación, el dinero se va a revertir y el alto se va a quedar sin sus ocho carriles, se va a quedar sin el parque lineal, se va a quedar sin la ampliación del teleférico. Entonces no podemos nosotros trabajar de esa manera. Están atentando al desarrollo económico, social en la ciudad del alto. Así que los salteños estamos atentos, estamos en emergencia para tomar cualquier determinación en estas próximas horas. Así que nosotros convocamos a nuestras organizaciones vivas de la ciudad del alto, oposición, oficialismo, activistas, a podernos unir y poder trabajar por nuestra ciudad y podamos llevar adelante estos proyectos que son de vital importancia.